Hola chicos y chicas, yo soy Bielcoco y en el vídeo de hoy estamos por aquí en Brawl Stars porque vamos a llegar, en el vídeo de hoy vamos a llegar a Mítico como veis nos quedan 30 puntitos para llegar a Mítico y poder abrir ese Stardrop legendario y poder abrir ese Stardrop legendario así que en el vídeo de hoy vamos a hacer eso, vamos a llegar a Mítico y al final del vídeo abriremos este pedazo de Stardrop a ver que nos sale así que no me enrollo más, vamos a buscar un equipo totalmente random y veremos a ver si conseguimos ganar la primera partida vale, por aquí son Mítico 3, vale uy, tenemos a un Larry Lauri con la nueva skin de esta temporada, eh ese es que ha tenido suerte y nos acaba de tocar a Traco en el mapa de refugio un mapa abierto que lo que me voy a poner aquí básicamente es un Chuck vamos a ver donde lo tenemos preseleccionar a Chuck porque es uno de los mejores Brawlers para este mapa con el tren guau, revienta, eh, con el tren vamos a bloquear un Crow un Crow lo tengo que quitar fuera porque espamea y con la hipercarga quita la caja de en dos segundos, o sea de pimba con hipercarga y ya es muy rápido a ver, nos tenemos que concentrar se pían Dynamite, un poco raro la verdad porque es un mapa bastante abierto como veis pero bueno, con esos muros indestructibles que tenemos por el lado un Dynamite puede ir bastante bien creo, pero en verdad no y ahora vamos a la hora de la verdad nos vamos ya aquí, bajamos y aquí lo tenemos, Chuck nos lo ponemos, lo tenemos semi maxeado Chuck va demasiado bien ahí con el tren en el centro, va haciendo una de daño increíble veremos a ver como nos va tenemos un Colt maxeado en nuestro equipo a ver, si es un Colt maxeado y que se le da muy bien utilizarlo y da bastantes básicos tenemos la partida bastante hecha o a ver que se pone el equipo rival se pone Nani la Nani también va bien Larry Lowry tienen dos Throwers y un León a ver, el León si pilla una ulti y va a por los a por los Throwers tendríamos la partida bastante hecha porque todos tienen muy poca vida la Nani unos 5000 de vida como máximo o así porque estamos en partida clásica o sea, no hay ningún potenciador ni nada pero bueno vamos a concentrarnos en la partida para llegar a Mítigo vamos a ver vale, tienen uno que llegó a Legendario 3 yo llegué como máximo a Legendario 2 vamos a esperar vamos a ir poniendo señales ahí bueno, el Dynamite si se pone ahí me va un poco petado la verdad voy a ir poniendo las señales porque esto va más petado que yo que sé va muy petado esto el Dynamite no llega a caja porque va tan petado no lo sé, la verdad va petado el juego no sé por qué ponemos esto aquí una vez tenga las las de esto colocadas ya reventamos vale, vale, vale tengo ya colocado ahora podemos reventar 3, 2, 1 pimba ya podemos reventar pimba guay mirad ahí la magia mirad la magia va petado pero bueno va petado pero bueno va petado pero bueno va petado pero bueno va bien venga, venga calma, calma otra gastanulti mirad como hemos petado la caja se ha quedado a 47% os he dicho ya que chuk iba muy bien en este mapa de atraco otro trenecito por aquí pimba reventamos pimba pimba la nani se queda campeando ahí 35% va, está hecho está hecho tira una ulti por ahí vamos a esperar a que cargue tren vale con calma mirad como reviento es que el tren uy, ese Dynamite guau pero si nos los hemos papeado han sido papeados ahí con chuk han sido atropellados han sido semi humillados venga 1-0 en rondas vamos ganando con calma con calma y tranquilidad se gana fácil bueno el Dynamite fuera fuera bromas es oro 1 y el Larry Lauri del otro equipo tiene la skin de esta temporada así que vale el león vamos a esperar para poner las señales una por el medio ahí justo ahí una vez tenga las 4 señales puestas ya ya podemos reventar y todo vale me he matado al vale bien calma calma tengo 2 señales puestas ya me va un poco petado no se por que pero vamos bien vamos bien ponemos otra señal por ahí arriba no se lo que hice ahí otra pon la señal corre no se que esta haciendo el juego ahora no se que estan haciendo tira la señal ahí arriba no se donde la he tirado pero bueno vamos a recuperar ahora tren wow no no lo he tirado bien no lo he tirado bien no lo he tirado bien hay que tirarlo justo en medio ahí pam que reviente vale ya esta ya esta ya esta bien puesto ya esta bien puesto donde va dynamite donde vas dynamite una ulti por favor pimba nani eliminada un dynamite por aquí spameamos larry lauri ahí spameado nice 11% ya esta el coil va spameando ahí se ha quedado 5% a ver yo diría que esta hecho ya eh no nos podemos confiar pero tiro un tren por aquí y ya estaría ya estaría pues bastante rápido la verdad eh un poco lagueado pero bastante rápido no y aquí lo tenemos mítico 1 un buen recuerdo ya os he dicho que yo en antiguas temporadas llegue como máximo a legendario 2 de esta nueva temporada de los hackers de los glitches y de todo esto estamos llegando ya a mítico 1 pero bueno perfecto esto que ya tenemos el fondito y abrimos drop legendario vale aquí tenemos un star normal perfecto especial vale ha sonado algo bueno no pueden ser monedas ni blines porque acabo de escuchar que es una skin o algo vamos a ver 3 2 1 le damos con dos dedos oh ey cuidado nani campana ni tan mal ni tan mal ni tan mal ni tan mal vale 80 gemas si no me equivoco con pin exclusivo de la skin no está mal muchas gracias compañeros vamos a abandonar para que no tengan que estar esperando ahí y vamos a analizar un poco como ha ido el tema donde está vamos a ver nani vamos a ver la tenía maxeada si no me equivoco aquí la tenemos nani maxeada como veis todo maxeadito y aquí tenemos su skin como veis tenía únicamente la skin de nani de nani retro que creo que también me salió en un star vale 30 gemas de las baratas y me salen nani campana que es un muy buen brawler si os digo la verdad en atraco va muy bien nos vamos a cambiar por este mismamente porque en la batalla final hemos jugado contra una nani y creo que esa nani tenía la skin de nani campana también si no me equivoco evidentemente la nani del equipo rival tenía la skin de nani campana también y me ha salido en el drop legendario la misma skin que tenía el equipo rival coincidencia no lo creo pero bueno aquí la tenemos no está nada pero que nada mal y no sé cuánto durará este vídeo pero ya hemos llegado por aquí a mítico en esta temporada ya no podemos bajar así que no está nada mal skin de nani nueva me parece bien porque nani la jugaba bastante y necesitaba ya una skin así normalita para nani no está de 30 gemas así que no está nada pero que nada mal ya sabes si te ha gustado el vídeo suscríbete dale like yo soy billelcoco aquí me despido chao chao bueno la jugada la jugada Gracias.